Música Tan negro sentido, tan cambiada la pasión No vengo las esperanzas del milenio consominado Pregunta cuando pusiste un valor sobre las mías Y llorando me dijiste que nunca me olvidaría Y llorando me dijiste que nunca me olvidaría Fue lo primero que hiciste por tus malas compañías Estas malas compañías no te las puedo pintar Música Mira que si no las dejas te van a tener publicar Música 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 Música